Miren el tanque, lo que es. Wow, impresionante. No me imaginé que los tanques sean tan grandes. Es broma. ¿Eh? Es broma. ¿Por qué? ¿No era de verdad? No era de verdad, mamá. No. No son así grandes. Ah, me parecía. Me estaban haciendo una broma. Pueden entrar como cuatro gentes en una T. Ah, me parecía. Ay, acá no hay escalera, no hay ascensor. Acá hay que subir por escalera. Mierda, aquí tiene un escaleito. Un escaleito tienen que poner. Bueno, vamos a seguir subiendo. Miren, vamos a entrar ahí. Impresionante. Miren. Ponete ahí. Yo saco una foto. Campeón. Uno. Luis, me vienen. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. No, 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 no. ¿Esos son de Pucán? Sí. Acá es el de Kamp. Pero como los campos de concentración de Hitler. Acá. Estos deben ser originales. Así los hacían trabajar. Estos campos de concentración. Impresionante. Qué triste, ¿no? Me cagas. ¿Eh? Está cagando. Está cagando. Ah, iban al baño. Se cagaban haciendo el cuerpo. Qué impresionante. Impresionante esto. Es como si fuera de verdad. Parece que estuviéramos ahí. Es triste, pero... Acá lo hicieron a América. No era muy peor, como... No lo pegaban, no lo mataban. Ah, no les hacían daño como Hitler. Sí, mira. Mira lo que jugaban. Así es, todo era de verdad. Esto era la verdad. Dice que eran más mejor que los soldados de Corea, lo hicieron. Lo que dan la comida. Grababan todo. Grababan todo. Esos eran los prisioneros de Pocán. Grababan todo. Todo lo que hacían. Es impresionante, ¿no? ¿Qué empiezan a jugar? ¿De lo que jugaban? Ah, acá jugaban. Más canboxeo. Corrían, maratón. Jugaban muy bien. Esos eran los americanos. Esos eran los americanos. Yonche. Miren eso. Estaban bañando, me parece. Ahí se estaban peleando. Querían salir y agarraron a un americano. Querían salir y agarraron a ese americano. Era más alto. La gente que era más alto. Esos eran de Corea del Sur y esos de Pocán. Ah, esto fue verdad. Esto fue verdad. Sí. Qué impresionante. Qué río. Estoy anonadada. Espero que me dé la memoria para todo. Ahora salimos afuera. Salimos afuera. Las manos. Salimos afuera. Seguro. Cámate. Caso. ¿Cómo era antes? Ahí suena la música de los soldados Acá hay otra cosa Un tanque Suena la guerra Terrible ¡Ah no! ¡Piol! ¿Qué es lo que pasa? ¡Piol! ¡Piol! No, a ellos le quería sacar ¿Eh? ¡Chico! ¿Qué? ¡Nordcorea! ¡Invasión! la invasión de me van a hacer caminar hoy la historia de Corea de la guerra me van a hacer caminar Corea es toda montaña, escaleras a este país gente con buen cuerpo me muero estoy con el palito de Pedrito esta foto es bien famosa salen todas las fotos de esta madre no a la hermana que horrible por qué People are on the left 일�o de los y cae Esto, mamá, esto, pistola y estas cosas, el tank, todo era más nuevo en estos años. Y hasta ahora lo usan. Wow, lo usan hasta ahora. Sí, porque no tiene que ver, no puede cambiar. Esto es de 미국, de Estados Unidos. Sí, esto también usa la pistola que va a usar en la guerra. ¿A los misiles? Sí, también usa la pistola. ¿Puede ser empleada para cambiar? Pyongyang, su. Pyongyang, su. Corea tenía 188 mil hombres. No, pero soldados. Por eso, soldados. Todo, mira. Corea no te tenía. Claro. Hasta 600 mil, Corea no te vio morir. ¿Qué? Corea del Sur no tenía choncha. No, 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 no. ¿Pero por qué no está Uruguay? No sé, Uruguay no está. Colombia solo de América, Estados Unidos, Canadá, New Zealand, Uruguay no está. ¿Puede ser? Dice mi hijo que Uruguay ayudó con dinero. Sí, con dinero. Pero acá no está. Indú. Ah, los soldados que mandaron. Ah, sí. 5.100 en Colombia. 1.700.000. Están. Estados Unidos. Mirá. Hoy sí que salimos lindos los cuatro en familia. Esto es lindo. Yo sé que a ustedes les va a gustar hoy el video de hoy. Sí que va a ser uno de los mejores del canal, me parece. Mirá a mí. Poder salir en familia es lo mejor. Ah, rompieron un tanque, un puente. Esto lo rompieron en Corea para escapar. El presidente dijo, el presidente dijo que está ganando a Corea Norte, que esperen en casa. Y después, se escapó el Ismael y explotó. Por eso la gente que estaba en el Seúl, cuando se murieron, se tenía que ir escapando así, lavando. ¿Y qué hijo de puta? Murió mucha gente. ¿Verdad? ¿Dónde estamos? Y el santo, al sol. Ven, si tienen sed, hay una máquina de refrescos para sacar con un dólar. Bueno, ahora les sigo grabando. Miren, acá pueden pagar para hacer esto. Water pole. Y digo yo que debe ser por ahí, que se suben ahí y van por ahí. Tienen una red por si me caen abajo. Van todos hasta allá. Es que salen de ahí. Y van. Sé que mi amiga Lucía, Isabela, dijeron que les gustaba los deportes de riesgo, ¿no? A ver, que después me digan. Sé que van a estar encantadas. Ah, por acá sigue. Por acá también sigue. Pueden seguir por acá. Eso. Se toman eso y pueden seguir por ahí. Miren, allá hay un avión de guerra. Ahí va Pedrito, quiere que les saque una foto como un rehen. ¿Y lo que? Ah. ¿Y aquí? ¿Dónde está? 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 Ah, ok. ¿Quiere que les saque una foto como un rehen? Comprar. Ok. Esto. Quiere que les saque una foto como un rehen. Miren. La verdad que esto está muy lindo. Voy a sacar muchas fotos. Estoy transpirando. No se imaginan. Mi lápiz delineador debe estar... Estos son réplicas de cómo eran los campos donde estaba la gente. Los prisioneros. Los prisioneros. Ahí donde se bañaban. Ahí donde se bañaban. Acá trabajaban. Acá hacían la comida. Hey. Si. Aquí tiene la comida. Está muyIB y pasando. En general, no se Pero no es tan garyas. Este es el día de todo. Pero no tengo ya. Aquí también hay un rehen. Aquí 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 hay un rehen. ¡Suscríbete al canal! 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 salen sólo un dólar un lugar para descansar el baño que aquí yo quiero ir a chinchico sancho no